Brownie de Colacao. Ingredientes. 100 gramos de Colacao. 2 huevos. 75 gramos de mantequilla. 40 gramos de azúcar. 1 cucharadita de levadura. 40 gramos de nueces. Ingredientes para la cobertura de Colacao. 100 gramos de Colacao. 50 mililitros de nata. 50 gramos de azúcar glass. 50 gramos de mantequilla. Preparación. Mezcla los huevos y el azúcar en la batidora con el accesorio amasador. Derrite la mantequilla en el microondas. Añádela a la mezcla anterior y bátelo bien. Mezcla el Colacao con la levadura y ves añadiendolo cuchara a cuchara mientras lo bates. Ahora pon las nueces en la masa anterior y remueve con una cuchara. Pon la mezcla en un molde de horno. Pon el molde con la masa en el horno a 180 grados. Unos 25-30 minutos. Ahora, para la cobertura de Colacao, derrite la mantequilla en el microondas. Añádela a la batidora junto con el Colacao, la nata y el azúcar glass con el accesorio amasador. Bátelo hasta conseguir una cobertura de Colacao. Una vez haya enfriado el brownie, sácalo del molde y unta la parte superior con la cobertura de Colacao. ¡Qué rico! ¡Fabuloso brownie de Colacao!